Esto lo registramos a las 22.10 a través de un llamado al comando radioeléctrico. Dada las características que informaban, inmediatamente también se convocó al personal de bomberos y del hospital. Lamentablemente, bueno, a nuestra llegada pudimos determinar la gravedad del hecho. Allí un vehículo Fiat Punto, abordado únicamente por su conductor, circulaba por Ruta Nacional 22 en sentido como quien va allí. Y en esto recordemos que ocurrió en Ruta 22 a la altura de Garrico, kilómetro 11.87. Allí dos personas intentaban transponer la ruta, dos ciclistas, como quien va de norte a sur. Este vehículo Fiat Punto intenta esquivarlo, debe haber sido una maniobra muy repentina, intenta esquivarlo. No logra esquivar a uno de ellos, enviste a uno de los ciclistas. Desafortunadamente el auto se va hacia el carril contrario y impacta prácticamente de frente con un rodado marca Astra, que circulaba por Ruta en sentido contrario, abordado por cuatro personas. De este hecho, bueno, tenemos que lamentar la muerte en el acto del ciclista, como así también del señor que conducía el vehículo Fiat Punto. La otra persona que acompañaba al ciclista, pudimos darnos cuenta inmediatamente de que se encontraba en esta duridad, cuestión que fue confirmada luego por el médico policial. Así que por así la declaración de este señor como testigo va a ser evaluada oportunamente por la justicia. De las otras personas que ocupaban el vehículo Astra, recibieron golpes importantes, pero bueno, de acuerdo a lo que nos ha informado el médico policial, no serían de gravedad. Estas personas están, en este momento, internadas en el hospital local. ¿El hombre que murió, el conductor del vehículo, era de qué ciudad o de qué lugar? Bueno, en principio por la documentación establecimos que originalmente el señor es de Trelew, pero bueno, ubicamos a los familiares y es una persona que estaba radicada acá en la zona y que trabajaba en una empresa de concesionarios de vehículos de acá del lugar y fue identificado como Tapia Carlos Alberto, de 39 años de edad. ¿Y los ocupantes del segundo vehículo son extranjeros? Son de nacionalidad paraguaya, tenemos dos jovencitos, un hombre y una mujer, menores de edad, después dos personas mayores, una con domicilio acá en la zona y otra con domicilio en Buenos Aires.